¿Por qué no le proporcionaban toda la información? Declaración de contadora del partido oficial a lo largo de seis hojas en el expediente de antejuicio contra el presidente Morales también podría vincular al jefe de bancada, Javier Hernández, y al prófugo, Edgar Ovalle. Parece que es un expediente grande. Antejuicio contra el entonces secretario de FSN, Jimmy Morales, revela que el TSE realizó la denuncia debido a que se dejaron de reportar más de cuatro millones de quetzales contra acciones sospechosas. Es espurio por lo que lo están juzgando. Vicepresidente afirma que se han presentado pruebas falsas en diversos casos del Ministerio Público y la CICIG y que los hechos contra el mandatario Morales son espurios. Aeronáutica Civil suspende vuelos con destino a Miami, Florida, esto ante la amenaza inminente de la llegada del huracán Irma. Suspensión abarca del viernes al próximo lunes. La llegada de Irma eleva las alarmas en Cuba tras la destrucción que ha dejado en Islas del Caribe. Veremos los goles que nos dejó la octava jornada del torneo Apertura del Fútbol, donde Betapa es el superlíder. Sudáfrica no descarta apelar decisión de FIFA que ordena repetir un partido. En Sin Fitro analizamos el testimonio de la contadora de FCN Nación, el análisis a cargo de Daniel Giring y Estuardo Zapeta. Participe con la etiqueta SF, la contadora. Noticiero Watervisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Agencias Guay presentó Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este jueves 7 de septiembre. Les saluda Alejandro Vidal. María Luisa Gómez está en una asignación especial. Comenzamos. Y estas son las noticias de este día. La declaración de la ex contadora del partido oficial FCN está contenida en seis hojas del expediente de antejuicio contra Jimmy Morales, que también podría vincular al jefe de bancada de FCN Nación, Javier Hernández, que a la hora prófugo, Edgar Ovalle. En seis hojas del expediente del Ministerio Público consta la declaración de Ana Gloria Pérez Monterroso, la contadora que por casi ocho años trabajó para el partido Frente de Convergencia Nacional y firmó los informes de campaña al menos hasta agosto del 2015. Debido a que luego no pudo volver a entregar los informes por falta de documentación, la declaración de la contadora se dio en el Ministerio Público el 11 de enero del 2017. Parte de lo que indicó fue lo siguiente. Los meses en los que no se presentaron los informes al Tribunal Supremo Electoral fue porque no contaba con la información para trabajar los informes requeridos. Las personas con las que yo tenía contacto y comunicación era el señor Javier Hernández, secretario de Finanzas, y el señor Edgar Justino Ovalle. Quien me realizaba el pago es Javier Hernández, en noviembre del 2015. Posteriormente ya no tuve comunicación con el señor Javier Hernández. La contadora relata que presentó su renuncia a la hora prófugo de la justicia, Edgar Ovalle. Le llamé en febrero del año 2016. En esa oportunidad me dijo, esperamos un tiempo porque estaba juntando toda la documentación para trabajar los informes pendientes, pero no se concretó, por lo que en el mes de mayo de ese mismo año presenté mi renuncia. Testimonio que resaltó la fiscal general en la entrevista realizada el miércoles. Esta persona, la contadora, rindió declaración ante el Ministerio Público, la declaración obra en autos, y ella indicó que tuvo que renunciar porque no le proporcionaban toda la información para poder realizar ella su función. De tal manera que es evidente la posibilidad de obstaculización a la función de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. La declaración de Pérez Monterroso fue ante el auxiliar fiscal Orlando Zuleta, que la interrogó. ¿Puede usted indicar cuánto ganaba? ¿Cómo le pagaban? Los pagos eran por medio de cheques de ambas cuentas, y el pago eran un inicio de 500 quetzales, y posteriormente fue de 750 quetzales. ¿Puede usted indicar si usted tuvo conocimiento si se recibieron aportaciones o donaciones superiores a 10 mil dólares estadounidenses? Sí tuve conocimiento de ello, de lo cual se pidieron las declaraciones juradas y el Tribunal Supremo Electoral. Las pidió pero nunca fueron presentadas por los señores Javier Hernández y el señor Edgar Robayi. ¿Puede usted indicar quién era la persona que manejaba los pagos? Era el señor Javier Hernández durante el periodo 2015 y en el 2016 el coronel Edgar Robayi. Y la campaña electoral quienes firmaban los cheques eran Jimmy Morales y Javier Hernández. Pérez Monterroso también declaró que FCN mezclaba los fondos de las cuentas bancarias, algo que hizo ver, al igual que el Tribunal Supremo Electoral, del cual se hizo caso omiso. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Dentro del expediente de antejuicio de Jimmy Morales están los estados financieros de FCN Nación. Algunos aportes generan dudas, además de que podrían estar involucradas otras personas que estuvieron a cargo de las finanzas del partido. El nombre de Javier Hernández figura en gran parte del expediente de antejuicio en contra de Jimmy Morales. La declaración de la contadora confirma que el deputado fungía como secretario de Finanzas y que junto a Álvaro Valle tomaban las decisiones, además de tener junto a Jimmy Morales firmar para los cheques de las cuentas de FCN Nación. El congresista dijo que desconocía el testimonio y que al leerlo daría declaraciones, aunque admitió que manejó las finanzas de la agrupación política. Todavía no lo he leído, entonces no conozco el testimonio de la señora que me está diciendo. En cuanto lo tenga, yo le puedo aclarar si se referían a mí. ¿Usted miraba temas de finanzas del partido? Sí, yo apoyaba en algunos temas. No conozco el expediente, no lo he leído, entonces no le puedo hacer comentarios del tema. Yo con mucho gusto, si me buscan al final de la tarde o el día de mañana temprano, voy a estar haciendo las declaraciones. El expediente, al parecer, es un expediente grande. En el expediente también están los estados financieros de FCN Nación, en donde varios diputados aparecen como financistas. Durante varios meses aportaron cantidades menores, pero a partir de agosto de 2015, los aportes fueron mayores. Sí sé que muchos de los diputados de sus ingresos propios o inclusive de préstamos estuvieron apoyando el partido. ¿Y en su caso particular? Yo aporté al partido, efectivamente, de ingresos propios que he tenido durante muchos años de trabajo en mi vida. Un caso que llamó la atención es de la diputada Flor de María Chajón, que el 7 de agosto de 2015 aportó 35 mil y el 11 de agosto 65 mil quixales, un total de 100 mil. La congresista aseguró que ese dinero se lo prestó otro a los financiistas de FCN Nación, Ricardo Flores, aunque no tiene ningún documento que lo respalde como préstamo. Yo quería aportar algo y hablamos con él, acordamos de que él me iba a hacer el préstamo y que yo más adelante iba a hacer el pago. Lamentablemente no lo cumplí por el hecho de que él falleció. ¿Y ese préstamo quedó algo por escrito? ¿De cuál era el préstamo? No, no fue algo verbal, algo verbal la que nosotros platicamos y lamentablemente no lo pude cumplir. En el banco tienen que tener a nombre de quién iba el cheque que deposité y que luego emití un cheque de misma cantidad para el partido y fue entregada al partido a nombre del partido. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Bayron Secaida. El vicepresidente Jafet Cabrera considera espurios los hechos por los que se intenta retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales para que se investigue el posible financiamiento ilícito al partido que llevó al binomio a la presidencia. Imagínense ustedes que ya hay juicios de valor diciéndole a los diputados qué es lo que tienen que hacer por parte de la señora fiscal y eso ahorita lo venía escuchando yo en los medios de comunicación. Es escurio por lo que lo están juzgando si el Tribunal Supremo Electoral ya había dictado una medida para ese problema de lo que es el financiamiento del FCN. Dicen que tienen sospecha de financiamiento ilícito como ustedes últimamente se han dado cuenta que han salido un montón de casos en donde han implementado pruebas que no existen. Entonces, si ya condenaron al FCN con una actividad que es eminentemente administrativa no sé por qué la están volviendo penal. Vamos a apoyar al señor presidente porque lo están juzgando escuriamente bajo un cargo que no existe que no debería de tratarse en este momento una situación de supuestos financiamientos cuando ya el Tribunal Supremo Electoral había dictaminado Muchos guatemaltecos en algún medio de comunicación están diciendo que les han instalado pruebas falsas que les han pedido como colaboradores. Jurídicamente ya fue sancionado el FCN y esto es político definitivamente. La pesquisidora finalmente dio a conocer el cronograma para escuchar a las partes implicadas en el proceso de antejuicio contra Morales. Regresamos con esto y más.